¿Petro se piensa perpetuar en el poder? El progresismo merece cuatro años más, entre comillas. El presidente de Colombia Gustavo Petro hizo un llamado a la nación pidiendo más tiempo para avanzar en las reformas que su gobierno ha propuesto. En un discurso pronunciado en San Diego Cesar, Petro afirmó que el progresismo merece cuatro años más para poder implementar y avanzar en las reformas. Petro, quien ha estado en el poder durante dos años argumentó que su gobierno ha logrado más en este corto periodo de tiempo que los otros gobiernos han logrado en diez años. Sin embargo, también reconoció que aún queda mucho por hacer y que se necesitan más tiempo para poder llevar a cabo todas las reformas necesarias. Nos quedan dos años, aunque yo sí creo que el progresismo merece cuatro años más después de estos dos años, mencionó Petro. Lo que dio paso a una serie de conjeturas sobre lo que habría querido decir con esa afirmación. Si quiere continuar en el poder o si su colectividad al pacto histórico en la llamada a prolongar su proyecto de Paris, diametralmente opuesto al que estuvo vigente en la administración anterior. El llamado de Petro genera una serie de relaciones en el país, mientras que algunos ven en sus palabras un reconocimiento a la necesidad de un cambio profundo y duradero en la sociedad colombiana. Otros interpretan su declaración como una señal de que busca una reelección para perpetuarse en el poder. Aunque había manifestado que no duraría más allá el 7 de agosto de 2026 en el poder, el presidente de la república Gustavo Petro volvió a dejar grandes interrogantes sobre lo que serían sus verdaderas intenciones en ese sentido. Y sí, en verdad, no buscará los mecanismos para elegirse como mandatario. En un escenario que ha generado cierta expectativa no solo de acoso simpatizante, sino de acoso soportuitores.